Entender a la educación como una herramienta transformadora que va mucho más allá del saber, del acumular conocimientos, sino que tiene que ser una educación transformadora. Entonces, ¿qué esperamos? Cuando hablamos de educación ambiental, hablamos de educación para la sostenibilidad. ¿Qué es lo que esperamos? Primero, que sea un proceso permanente. Por la cantidad de problemas que afrontamos si queremos solucionar la crisis climática y ecológica, por la diversidad de los mismos y por el tamaño de las transformaciones que debemos lograr en tan poco tiempo, es necesario sumar cada vez más personas al movimiento. Desde un montón de perspectivas distintas, porque lo bueno es que no es que hay solamente una forma de luchar contra una crisis climática y ecológica. La educación ambiental es más que una herramienta para generar el cambio, es un derecho que tenemos todos los jóvenes. Porque al estar bien informados sobre un tema, tenemos un empoderamiento y una fuerza distinta a la hora de defender lo que creemos que es correcto y lo que creemos que tenemos que cambiar. Podemos tener ciertas políticas educativas de educación ambiental, pero si no son holísticas, si no están pensadas desde todos los ámbitos para poder promover la acción climática y el involucramiento desde la educación ambiental terminan siendo esfuerzos que quedan cortos, no cortos para lo que buscamos.